La entrega de este merecido reconocimiento a José de Jesús Alcántar Soto por su exitosa trayectoria deportiva como entrenador y jugador de fútbol en la que se ha destacado como un gran mediocampista de mucha entrega dentro de la cancha, considerado como uno de los mejores futbolistas del fuerte, ganándose el sobrenombre de El Mental. Muchísimas felicidades, José de Jesús Alcántar Soto, vamos a regalarle un aplauso fuerte. Este reconocimiento lo firman Salvador Hernández, presidente de la COSAC, y Vicente Urias, director general del ISDE. En este campeonato nacional de fútbol categoría máster. Bueno, pues es un amigo de hace mucho tiempo, señor, hemos jugado fútbol en varios equipos, aquí en el fuerte, en los mochis, pues tenemos buena amistad y buen sentimiento para él. Bueno, estoy, fue un compañero, un gran amigo, nos iniciamos jugando fútbol desde la edad de 11, 12 años, con el padre José Trujillo, que fue uno de los pioneros en el fútbol aquí en el fuerte, de las ligas infantiles, jugamos de los mochis contra otros equipos, fuimos muy buenos compañeros, y un gran amigo y un gran hombre, muy buena persona. Primeramente felicitar a mi amigo mental, tuvimos muchas historias aquí en el campo del Gatal, en mochis, en wasabi, jugamos varios de estatal juntos. Los felicito a él y a su familia, y que le siga yendo bien en la vida. Ahora sí, una gran persona, un gran futbolista, buen padre de familia, y le deseo lo mejor. Yo creo que es un homenaje que ya merecía desde hace rato, yo creo que lo estaban desperdiciando, la verdad es que no le habían hecho el homenaje que él merecía, y con esto yo creo que ya le rinden honores a un gran futbolista que tuvo el fuerte, y que ahora pasea su presencia por otras canchas de otros municipios, pero la verdad es el momento de que él estuvo aquí en el fuerte junto con una media como Martín Acosta, el Cerillo Campa, era un equipo grandísimo, y aquí están sus amigos los que jugaron todo el tiempo con él.